María Cristina tiene María Cristina tiene María Cristina tiene novio Y todos con ella quisieran pasear Y todos con ella quisieran bailar Y todos con ella se quieren casar Pero esa nadie mira María Cristina tiene María Cristina tiene María Cristina tiene María Cristina tiene novio María Cristina tiene María Cristina tiene María Cristina tiene María Cristina tiene novio María Cristina tiene María Cristina tiene María Cristina tiene María Cristina tiene novio Y todos con ella quisieran pasear, y todos con ella quisieran bailar Y todos con ella se quieren casar, pero esa nadie mira María Cristina tiene, María Cristina tiene, María Cristina tiene María Cristina tiene novio, María Cristina tiene novio María Cristina tiene novio, María Cristina tiene novio